En Piedra Blanca, provincia de Catamarca, naciste mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón, y te animaste a seguir los pasos del Señor. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.